Música Administración de medicamentos por vía oral Como objetivo general, tenemos Identificar los usos de la vía oral para la administración segura del medicamento Concepto, es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca Y se absorbe en la mucosa gastrointestinal Entre estos medicamentos podemos citar Tabletas, cápsulas, aceites, líquidos, suspensiones, polvos y granulados Como objetivos, tenemos Lograr la absorción de las sustancias en el tracto digestivo Favorecer el tránsito del medicamento Ventajas No producen molestias al paciente durante su administración Se puede manejar en el medio extrahospitalario Es de fácil administración Puede ser administrado por el mismo paciente No es dolorosa Es económica y sobre todo es segura Desventajas No se administra en pacientes inconscientes Con náuseas y vómitos O con movilidad intestinal disminuida Su acción es tardía Porque la absorción es lenta Así que no debe usarse en urgencias Por otra parte El medicamento puede sufrir inactivación hepática O ser alterados por los jugos gástricos Por otra parte Puede causar decoloración dental Principios Las papilas gustativas Y las terminaciones nerviosas Del sentido del gusto Son más numerosas En la punta de la lengua Y borde de la lengua Los medicamentos se absorben en el estómago E intestino delgado Y cuando más diluidos estén Más rápida será la absorción Precauciones especiales que debemos tener Con nuestros pacientes La administración de un medicamento por vía oral Siempre requiere de una prescripción médica Verificar los 11 correctos Verificar la caducidad del medicamento Verificar si el paciente padece de alguna alergia Asegurarse de que el paciente ingiera el medicamento Registrar la administración del medicamento en el expediente clínico Como materiales tenemos Un charol o bandeja Un esfero El medicamento Un vasito con agua La tarjeta de medicación Guantes Y el formulario 022 del Ministerio de Salud Pública Procedimiento 1. Revisión de la prescripción médica 2. Lavarse las manos antes de preparar los medicamentos Se recomienda utilizar antiséptico de amplio espectro antimicrobiano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!